Ya gente, vamos a empezar con la batalla de la jornada 4 Por un lado tengo a Chris Pan Y por el otro lado tengo a NRI Ustedes ya se saben los formatos, así que por la web les voy a explicar 3, 2, 1, tiempo Empiezo yo porque yo tengo valor Porque uno de mis valores es perseverancia Empiezo yo porque soy hardcore En cambio tú tienes una raya en distancia No hay semejanza, él quiere ganarme Pero ya no hay feria Te voy a matar como una divina comedia Él quiere ganarme pero por las puras sed Porque no hay luz, tampoco hay nitidez Entonces mira como va, yo vengo del valle Tú vienes de tu casa, no conoces calle Por eso que te gano, va a desaparecer Tú eres crimpun, ¿qué va a hacer? Eres una mujer, no puedes contra mí También yo vengo desde el jardín Yo vengo del Edén Tú quieres ganarme papá Pero no tienes monedas, ¿qué te queda? ¿Vestirte como Aram? Entonces mira hermano, ¿cuál es tu encargo? Tú eres mi hijo, yo de ti me hice cargo Tú quieres ganarme en verdad Pero eres mi hijo, ¿por qué te falta la humildad? Entonces mira aquí, no es tu momento Por eso tienes reír con tu carrera Haz razón, me ponen tiempo Es un asesino en serie Porque sabes que en esta feria tu tiempo ya pasó Tiempo Dos, uno, tiempo Bájale la luz que no veo Al final para mí estos son tontos De resbulio y de pronto Tú eres como la región a la eritiva Porque ganas por dombo Hoy no vas a poder Porque yo soy el que viene y concuerda Escucha mi flow que soy una leyenda Y la gente dice Pero qué buena mierda Yo sin fines de lucro vengo aquí Escribo en papel, soy buen MC No escribo de papel Mato a este ojo sapi Tarde o temprano tenía que morir aquí Tú eres un chupetín Pero para mí no eres bueno Tú eres chupetín o quizá un caramelo ¿Cuál es tu sello? ¿Para qué caer? Si es que ya estás en el suelo Así es No eres bueno No me hables de la caja Porque en el bongo yo soy bueno Bongo y caja Yo tengo el respeto de la gente Y eso no se gana con dinero ni presente Tengo el respeto de los oponentes Porque con el pasar de la historia Yo siempre he sido potente Yo siempre he sido fuerte No busco los romances Busco algo distinto Matar oponentes 10, 2, 1, tiempo Yo en este caso soy el pobre Pero hay algo pa' que no estorbe Tú puedes tener dinero Pero yo tengo el cero Lo que hace que tu dinero no logre Ya no, no logra Es perseverante y es decente Lo que tú me dices no es suficiente Ser rico o ser pobre No soy lo coherente Algo que tienes que saber Es que todo está en la mente Todo está en la mente Oye cagada Si eres rico Pero no rapeas nada Todo está en la mente Oye ensalada Pero no dice lo mismo Tu ropa que es supuestamente valenciada Porque la ropa no vale nada Y si es valenciada camarada Hoy día yo te hago la cagada Con Crispan no tengo la compasión ¿Sabes por qué? Porque mi riqueza es la educación Tu riqueza es la educación Pero creo que no Al final algo a ti te faltó Tú pretendes ser el mejor Pero lo que a ti te faltó Es mi don Porque soy tan corto Ya ves que el rando lo heredas Que pasa colera Está en la vela En la calle Y te mueres en la vereda Este no me gana ¿Qué prefieres? Tú eres pobre No por eso Tú eres pobre Porque quieres Me muero en la vereda Sabiendo que eres rico Y pudiste salvarme Con tus monedas Me muero en la vereda Con el tiempo que me queda Escribiendo Unas canciones buenas Yo soy rico Yo soy rico Porque desde chico comencé Porque a la gente Yo me hacía anser Yo soy rico No sé Pero la diferencia Es que tú fuiste pobre Pero pobre no me quedé Pero al final Este le causó evidencia Eres malo No causas controversia Lo mío es esta ciencia Porque soy rico en talento Pero pobre Justo por la competencia Tú eres pobre en competencia Porque nunca das placer Tú eres pobre Porque así tú lo piensas creer Tú eres pobre Porque no tienes poder Porque preferiste tirar piedras En vez de ponerte a leer Tira piedras Pedazo de animal Eso a mí no me importa Solo eres un patán Tú eres rico Yo pobre animal Soy un plato a lo pobre Dime cuál trae más Cuál trae más El rico que le da el plato a comida O el pobre que lo come Y por tonto pues es suicida ¿Quién es rico? La pobreza está invertida Ya que tú eres pobre Porque un rico no das bienvenida Tiempo Batalla creías tener poder Pero ahorita tú vas a desaparecer Quería batallar conmigo Darme placer Dice mucho que esperar Pero poco que ofrecer Yo no quiero batallar contigo Hermano ¿Para qué batallar contigo? Pierdo el tiempo Y nada a vano En vez de batallar contigo Prefiero estar con otro hermano No quiero batallar contigo Quiero redactar con Jano ¿Quieres redactar con Jano? Dice que batallar conmigo Es algo en vano No quiere batallar conmigo Mi hermano Pero por el Facebook Me dijo Henry por favor ven temprano Porque tengo cosas Más importantes que hacer Que perder el tiempo En basuras como tú Tenía que decírtelo No me diste opción No me diste otra actitud Pero bueno Si quieres que te mates Sin similitud No me importa Igual rapear Y hacer batalla Nunca ha sido mi virtud Pero tú estás perdiendo Ahorita en esta cuadra Tú eres un perro Que muerde Está bien También ladras Tú eres un humano Que a veces labra Pero yo quiero más hechos Y menos palabras Más hechos Y menos palabras Está bien Te puedo dar la batalla Si quieres puedo Dime solo al descenso Igual esa no te va a dar Más talla Yo busco algo distinto Busco no tirar la toalla Algo diferente Porque mi mente se apaga Y ya no ensaya Cada cambio Cuatro por cuatro Ocho salidas Ocho a los patrones O eres bobo No entiendo lo que sueltes Ese mongolo Pero pa' qué rapear Si estás Te equivocas solo Yo no me equivoco Solo ante los civiles Y no que todos querían Que en una yo te aniquile Yo no me equivoco Solo quería darte oportunidad Ya que las dos rodas Solo aprovechaste la realidad Pero eso me parece absurdo Al final que te tiren los corruptos Que tanto querían Que me mates a mí Me doy cuenta Que tanta envidia Existe en el mundo No existe en el mundo Mis balas Oye Silver Tanto lo follaste Que lo has dejado sin ganas Desde la vez pasada camarada Se nota que mucho Te ha dolido Aquella follada Folladas son folladas Y así te gritan Y te aclaman Por eso la cultura Está cagada No digo nada Mi mente apagada Los verdaderos La piensan Y la celebran En tu cara No está cagada Hoy en día Tú eres como la argancía Trabajas a psicología Diciendo que tu gama Es porquería Pero en tu conciencia Sabes que esta batalla Es mía Puede ser tuya Tú crees que eso no importa Si fuera Al contrario Te voltearía la torta Pero no me importa Ni me afecta Si pierdo Vano Para mí es la misma mierda Para ti es la misma mierda Me voltea en la torta Me voltea en la torta el nene Él dice que es muy bueno Y cuenta lo que le conviene Pero que infumora te detienes No hables de la torta Te citas en la torta Y te comes el pene Pero no tienes que contar el final Y puedo hacerte un homenaje Ya perdiste Ya no tienes técnicas Ya perdiste Ya no eres malédica Ya perdiste Ya no tienes técnicas Te he dado tanta follada Pero no te preocupes Que Rubio te salvará Con réplica Con réplica Con réplica Pero no es amenaza Y si pierdo Pues así me voy Más rápido a mi casa Porque tengo tareas que hacer Tú llegas a tu casa ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a leer Voy a comer Y tú vas a desaparecer ¿Qué va a pasar esta vez? Te vas a seguir mediocre Desde tu vieja hasta tu vejez Última ¿Qué vas a leer? Modalidades de admisión Para la UPC O la UTP Porque no tienes nada más que hacer Yo tengo que estar en la PUCB Mañana temprano, ven Tiempo 5 4 3 2 1 Ganan R.I. 3 votos a favor, mano Un aplauso